La gente habla de reunionismo, lo que pasa es que hay cosas para las cuales hay que reunirse. El exceso de reuniones es lo malo, pero hay cosas en las que se tienen que sentar las personas que están involucradas con un tema para analizar el tema, para analizar la marcha, para proyectar, para hacer trabajo de mesa, porque si no todo es improvisando.